Si te vas, a caer por el culo. Hala, ya te puedes ir, que está lloviendo. Mira, te tiran piedras, te tiran de todo. Hala, vete. Mira cómo llueve, macho, cómo llueve. Lloviendo piedras. Cómo llueve. Vamos, vamos, vamos. Qué barranco tan complicado. Yo creo que se ha tirado porque está cansado, fíjate. Se había fatal... ¡Piedra! ¡Piedra! ¿Has tirado piedra? Sí, sí, sí. Ha bajado de aquí, Pepe. ¡Ha tirado un carro! ¡Joder! ¡Pepe! Vamos, vamos. ¡Delán!